No tengo saliva, pero salgo y bailo con tu pipa de mandita priva No es tan cochina, en verdad no me la voy a apoyar ni por la vagina Me da igual lo que me digas hermano, esto es disciplina Estoy sin adrenalina, me toca contra el RRC pa' que no tocase Pero nunca tengo suerte, por lo menos no me tongan hermano Las cosas son, yo hago sano, tú tienes cara de gusano Soy gusano, pero esa es la moraleja, yo te gano y se despeja Yo pago a tocateja, mira como mi moral se aleja Yo no follo por la vagina, mis versos follan por la oreja Por eso me salgo, luego le meto mis flows, hermano parezco Cristiano Ronaldo Yo no soy tan pijo, tampoco tan subido, pero subo dos vídeos y al rapero le corrijo No me mola la base, tú imitas al morodo, pero yo sé imitar al cafe Según lo que me dicen siempre todos, pero me suda los cojones porque demuestro que no en mis tongos Tengo miles en YouTube, me suele tocar siempre el mismo tongo contra raperos como tú Las cosas son como son, loco R, te hago la cruz, igual que te la haría si nos viésemos algún día en Red Bull Hermano, no pillas alcance, no copias morodo, tú copias acá hace el alcance de tu cáncer Es cuando llega el tumor y tu mortalidad la sumo y luego me consumo con un verso más salvaje Hermano, si quieres, hermano, normal que relaje Luego yo tengo mis flows, mi estilo chaval, maneja paraje Me llaman Iberia porque te pego dos viajes Tú eres como Cams, hermano, te queda muy grande el traje Porque es de mi hermano y lo respeto Y eso no lo entenderías nunca en alfabeto Y eres de donde quieras, raperito de gueto Que tú puedes entonar, pero lo hago mirándome al espejo Y digo, me enamoro de mí, tú tienes mil complejos Loco, qué mal te dejo, loco, no morirás viejo Vas a morir joven y además desvirgao por el ride Porque en esta batalla hoy te ha tocado Yo soy un Nobel, me la comes y te acoso Muero joven, pero como Kurt Cobain muy orgulloso Porque con 23 ya lo habré hecho todo Cállate en la boca que con 30 estarás solo Así hermano, yo controlo Mira joder, mira RCR, espalda Tú tienes tongos en YouTube Pero yo por la Red Bull tengo tangos Y también tengo bajo tu tanga El NDC siempre me vienes del rey Acabarás como Kurt Cobain escribiendo Son Winning the Way Y lo que te digo hermano, que no me vengas de gay Estoy harto de raperos que entonan dos babies Pero puedo hacer lo mejor, me quito el sombrero Tengo todo el estilo que no tienes, por diosero En verdad tú tienes más voz que yo Pero no me hace falta gritar para poder hacerte un batallón Busco el paradero para veros yo Mira como espero con el verso loco Ya es mejor, tienes más chorro de voz Luego me corro, soy Dios Tú te fumas porro y el ride te dice adiós Porque se cae, porque te da amarillo Amarillorar, pensar que dejarte sentado en el banquillo Pensar en el estrellado, en campeonato Ser el campeonato y darle tiro al plato a los chiquillos Lo cierto es que yo no pienso en eso Que yo quiero ganar pasta para ir a Madrid Y que mi piba me dé un beso A ti no te da un beso ni Dios Y ni con esas puedes tener sexo Así que cállate loco que te estás quedando beso Hoy estás espeso, me llaman al móvil Dijo que es tu madre, que tienes el mismo cerebro que un Playmobil No me importa lo que digas, te meto dos tortas Te has metido mal, eres lego, egoísta Despego en la instrumental, juego y soy malabarista Tú eres como Breaking Bad Porque vendes a tu familia por cristal Hermano, que yo tengo actitud Tú eres el cristal, también los pitufos Quedas azul, tú buscas como te desvanca Canta, levanta, se adapta y te arrastra al ataúd Tiempo, ruido Es réplica obligatoria De verdad, es réplica obligatoria Tengo que pedir un favor Ahora cuando acabe el video Con el hago duro Me sale fácil y sencillo cuando vienen de raperos Pero yo les arrodillo, yo les saco el brillo Mira chaval, cuando le meto dos hostias Son como Esteban Limosna en el trastrillo Están pidiendo la iglesia Luego me quede tres veces de crecen Y luego padecen amnesia Mira como luego despego Llego y navego Despego entre el ego Y luego a ellos se recede precia Quédate loco, invítame a un kebab No hable de la iglesia Aquí ni siquiera hay algo que te da Vete con tus muras hermano No te doy más Soy el rey Midas Lo he dicho tres veces en las batallas ya Las cosas como son hermano Te puedo follar si quieres El oído igual que no te follan las mujeres ¿Quieres que te reviente lo que No te dan lo que me debes Puedes hacer lo que quieras loco Pero no hace los deberes Fui a la iglesia A pedir un consejo Me dijo que luego yo cuidara a mi viejo Por eso chaval Mira como yo me alejo Rezaba a alguien Pero el dios estaba delante del espejo Y ahora Si te me das cuenta La verdad hermano Joder se que revienta Ahora me doy cuenta De lo que tengo que hacer De ir por Valencia Y partiendo culos Y además sin vergüenza Delante del espejo Lo que era un cristal Y estaba yo reflejado Tú no te veías subnormal Que me da igual Que rapeas tú mal Que me da igual Has ganado antes Pero te gano ahora ya ¿Qué quieres que te digas? Disuelto metralla El ride estrellan Todas las instrumentales Que pillan las de estalla No me importa nada Loco Yo lleno el mestalla Cuando soy un bolo Tú das un bolo Pero no llenas nada Mira chaval Hermano Sé que te derroto Me hacía chaval Y aparecía el fantasma En la foto Era ride Intentando lamer mi culo Pero lo que acabaste Chupando Ya fue mi escroto Yo vuelvo a la de antes Es estilo diamante Yo sueno brillante Vaya a follarte Vienes a la furra Me das angustia Sucia furtia Hoy he venido a humillarte Cállate percebe Que de día Tú te haces una foto Pero siempre se te pone El flash adrede Así que me da igual Donde quieras hijo de puta Te arrepiento No me importa nada de esto Loco Hazme un monumento Yo tengo talento El talento me dijo Lo tienes Así que puedes irte Donde quieras A comerte mi pene Puedes irte a China Punta Cana Donde te dé la gana Lo importante es que te la comas Que esto sana Esto sana Mi lírica insana Confuiste Eva Y mi rabo Fue la manzana La probaste Y apareció el pecado Sujeto y precador El sujetador lo he quitado Dios Me cago en la puta madre Lo que me sale Si yo me pongo a fumar de tardes Improviso La verdad Salto en la alambre El premio es un bocadillo Que pasa mucha hambre Eres gilipollas No naciste de una costilla Tú naciste de una polla Muy cortada Muy pequeña La del torbe Así que cállate Eso torpe Me cambian la base Pero me adapto igualmente Lo puedo hacer tranquilizante Para que me escuche la gente No me importa lo que digas Loco Tú eres deprimente Acabo yo así Que te jodes Que no entras Con trincantes Tiempo Rino máximo 3, 2, 1 R.C. gana 2 Tiempo Gracias Intimatoria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!